Hoy nos hemos venido a La Fábrica para hablar con Alberto Etjogo sobre los mejores futbolistas africanos de la historia. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Prevista Deportivo. Esperad que os sitúo, porque estamos en La Fábrica porque mi señor de la izquierda, uno de los mejores analistas deportivos de este país, ha sido papá, metafóricamente, de momento. Bienvenido Alberto Etjogo, ¿qué tal? Un placer. De un libro fantástico y evidentemente sobre fútbol africano, ha salido como el papá. Sí, ha salido como el papá, no hace falta prueba de ADN para saber que ese libro es mío, es un libro que relaciona fútbol, África, costumbres, historia, herencia colonial, creo que es un libro para disfrutarlo, evidentemente hay que meterle parte de mainstream, asistirán los grandísimos jugadores africanos de la historia, siempre relacionados con un contexto social y político, histórico, guerras étnicas, es decir, todo lo que va más allá del fútbol. Claro, que tiene fútbol, pero tiene mucho más allá, un poquito en esa línea de fútbol contra el enemigo de Simon Cooper. A mí cuando me preguntan, Alberto, sobre libros para saber más de fútbol, más que de táctica les recomiendo esto, porque es lo verdaderamente trascendental en mi opinión. Totalmente, el fútbol tiene un impacto poderoso, no por la táctica, no por la defensa de tres y carriero, sino por el impacto que tiene en la sociedad. Y fútbol contra el enemigo, evidentemente es un clásico, lo tengo en la mesita de noche siempre para revisarlo, y esto se va al continente africano, ¿por qué? Porque es un continente que le falta voz, le falta visibilidad. Y tiene de todo. Y tiene de todo, y en cuanto a riqueza, es decir, el ratio entre riqueza, heterogeneidad y visibilidad, creo que es muy bajo, y por eso nace este libro, que es el libro que a mí me habría encantado leer, pero como no lo he encontrado, lo tenía que hacer yo para mostrarlo. Lo tendréis que leer vosotros, ya no lo podéis escribir, yo tampoco, esto lo decía también un gran autor, decía que es una putada leer grandes libros porque no los has podido escribir tú, es un poquito de esa envidia sana. Podéis encontrar cualquier tipo de tienda, de librería, aquí debajo en la cajita de descripción, en el link, que es un libro editorializado, se dice así, creo, por Panenka, por la tienda, o vamos, la marca Panenka, evidentemente, que se ha dado las ganas de dar el salto hacia el tema de los libros y empieza de una manera fantástica. Como este libro también tiene mucho de fútbol, hemos decidido, o más que de fútbol, de lo que pasa en el terreno de juego, hemos decidido grabar varios vídeos interesantes sobre lo que es el continente africano y sobre lo que ha sido. Comenzando, como digo, por este top 5 de lo mejor del continente. Bueno, Alberto, ha sido, imagino, difícil hacer una lista solo de 5, ordenarlos, además de diferentes etapas, esto siempre cuesta mucho, y antes que hablar de los que has metido, me gustaría, Alberto, que explicases los que no has metido, porque hay alguna, no descalificación, pero sí, dejar un poquito más atrás sorprendente a lo mejor. Sí, va a generar polémica, evidentemente, porque todo lo que se van a hacer listas, siempre te quedas fuera, el primer damnificado, por llamarlo así, es Roger Milla, Roger Milla seguramente sea una de las primeras estrellas africanas del momento en ese Mundial del 82 primero, y especialmente del Italia 90, con esos bailes en el córner después de meterle doblete. Muy icónico. Doblete ahí, Gita, creo que una de las imágenes de ese Mundial del 90 es ese Roger Milla, casi cuarentón, jugando en la Liga de las Islas Reunión, el presidente del gobierno llama al entrenador, le dice, entrenador, hay que llevar a Roger Milla, y el entrenador, como va a contradecir al presidente del país, va Roger Milla, es decisivo, y así estuvo Camerún de meterse en semifinales, de no ser por aquellos dos penaltis que le señala a favor de Inglaterra en los cuartos de final de Italia 90. Otro nombre que se ha quedado fuera, con apellido ilustre además, es Avedí Pelé. Sí, Avedí Pelé, el futbolista ganés, Avedí Pelé es el futbolista que pone ese saque de esquina, que pone ese córner para el gol de olímpica de Marsella, que le da la Copa de Europa en el año 93, si no me equivoco. La primera Champions. La primera Champions, con esa nomenclatura, un futbolista fino, con zurda de seda, con capacidad para llegar, con invención, con imaginativa, rompiendo ese estereotipo de que no hay jugadores finos en el África Negra, él rompiendo esa barrera, se queda fuera. Ha habido, en ese posible top 5, jugadores importantes, no está Avedí Pelé, no está Roger Milla, no está Agustino Cocha, que esto sí que me ha dolido, porque es un fantasista total, fue un jugador maravilloso, que es que solo cabe en 5 y todos no pueden estar. Es que fijaos a quién ponemos en quinta posición, a un ganador de la Copa de Europa, con un gol además también muy icónico, de tacón, Magier, el argelino, que era un delantero fantástico. Sí, Rava Magier en esa etapa en el Porto, en ese futre y Magier espectacular, aquella era una dupla sensacional, el futbolista argelino, el futbolista magrebí. Que luego estuvo aquí en el Valencia. Luego pasó por la Liga Española, efectivamente, un futbolista que es campeón de África con Argelia, que es balón de oro africano, mejor futbolista africano del año, mejor dicho, con ese golazo de tacón, y un futbolista que los que lo han seguido más de esa época, los que han vivido mucho más de fútbol, de final de los 80, cuando les he consultado me han dicho, Magier, mételo, porque es un futbolista que a mí me evocaba mucho, por lo tanto Magier es el quinto en este escalafón. Tenemos prácticamente de casi todas las décadas, sobre todo evidentemente más moderno, que a lo mejor si hubiésemos hecho un ranking europeo o general. En cuarta posición, ¿a quién tenemos? En cuarta posición tenemos a Turey Allá. Turey Allá no marcaba muchos goles, marcaba algunos, pero no muchos. Tuvo la etapa esa sensacional. Sí, de media punta. De media punta de Manchester City, llegando prácticamente a los 20 goles en Premier, pero sí que es cierto que no ha tenido una carrera goleadora especialmente brillante. Son cuatro premios al futbolista africano del año de manera consecutiva, un centrocampista dominante. También rompiendo etiquetas, parecía ser que era un centrocampista, posicional en el centro del campo. Si alguien le vio jugar en Francia rápidamente desmentirá todo esto. Va y viene, tiene calidad. Incluso en el Barça luego. Incluso en el Barça, llegando mucho. Último pase, control orientado, capacidad para marcar gol. Por lástima ese desencuentro con Pep Guardiola, la irrupción de Sergio Busquets le empuja a ir a la Premier League y a él también de un nivel fantástico, con lo cual Turey Allá está en ese número cuatro. Es curioso porque, lo decimos siempre con los futbolistas africanos en el centro del campo, siempre se les compara con los mismos estereotipos, los mismos tipos de futbolistas. Yo comparo a Endon Belé con Yaya Turey no por ser del mismo color, sino porque precisamente son dos futbolistas que brillan técnicamente, por creatividad, a nivel ofensivo. Yaya Turey era un futbolista muy moderno al que no le gustaba correr. Al menos en los últimos años de su carrera. ¿A quién sí le gustaba correr, pelear, bregar, sobre todo si el balón iba por arriba y no por abajo? Era a nuestro número tres. Sí, a su compatriota, compatriota de la selección de los elefantes, a costa marfileño Didier Drogba. El único punto negro que tiene Drogba es que jamás consiguió levantar una Copa de África. Porque realmente en los mundiales sí que tuvo cierta presencia. Es verdad que, digamos que siempre la encuadrábamos como una de las grandes sorpresas, a lo mejor con demasiado hype, pero la excepción real llegó en esas Copas de África donde se veía una costa de marfile muy anárquica. Perdió dos finales por penaltis, que esto siempre te quedas cerca y Drogba falla un penalti decisivo. Primero contra Egipto en 2006 con el Hadar y sacándole ese balón. Luego en 2012 contra Zambia en el partido también lanzó fuera. Pero es un futbolista, para mí, en su época álgida, era muy dominante. Es decir, condicionaba a las defensas rivales en la Premier con centrales de 85 kilos. La salida de balón de Mourinho y del Chelsea era Peter Zetsch hacia el directo. Eso es. Y a partir de aquí, el A y la B. Y a partir de aquí, gente flotando cerca. Ya luego aparecía Frankie Lampar y compañía. Exacto, para rematarlo. Y evidentemente ese gol de cabeza en Múnich, ese gol que fuerza la prórroga en la final de Champions. Y luego cuando lanza el último penalti, Miguel, es que yo creo que todo el mundo sabía que iba a marcar. Mira, piel de gallina se me está poniendo, porque es que me acuerdo de esa Copa de Europa del Chelsea en general, de muchas leyendas que estaban en ese punto concreto. Y cuando va a tirar el penalti de Europa, no sé si es lo que ibas a decir, Alberto, todos teníamos miedo de que lo fallase. Yo no quería que lo fallase. No porque ganase el Chelsea o ganase el Bayern, sino porque no se merecía fallar. Y fíjate que había fallado. Esto fue en junio, final de mayo, en junio. En febrero falló un penalti contra Zambia en la final de la Copa de África. Lo lanzó a las nubes. Hubo luego tanda de penaltis. La perdió Costa de Marfil y cuatro meses más tarde llega la redención de un futbolista que se podría haber arrugado. Es humano echarse atrás. Sin embargo, él cruza fácil, con tranquilidad. Con lo cual, para mí, de lo que va, número tres de este récord. Hay muchas historias de penaltis en el continente africano. Porque, de hecho, nuestro número dos también tuvo sus más y sus menos con ciertos penaltis. Pero, vamos, por personalidad, carácter, gol y valentía. Samuel Eto'o único. Tiene que estar. Y Samuel Eto'o hay muchos que podremos discutir de si el uno y el dos quema delante de cuál. Yo siempre le pongo por delante de Drogba. Esto lo tengo claro. Es uno o dos para ti siempre. Sí. Vale. Ha estado mucho, seguramente, más tiempo en la élite. Finales de Copa de Europa, finales o partidos de liga que hay que decidirse. Con la selección, dos veces campeón de África, medalla de oro olímpica contra España en Sidney. En 2000, un delantero que vale espacio, que es un cuchillo, que presiona, que define. Que gana una Copa de Europa jugando de extremo o lateral-derecho, básicamente. Gana un triplete con el Barça. Pep Guardiola decide que el carácter que tiene todo es demasiado explosivo para jugar en el Barça. Se va al Inter de Vilar y repite triplete con Mourinho. Lo cierto es que es espectacular. Con Camerún decía, la etapa dorada es al principio de siglo. Año 2000, consigue Copa de Europa, medalla de oro olímpica y en 2002 ganan otra Copa de África. Luego ya, algún mundial con más ruido extradeportivo de primas, de boicot, etcétera, que de juego. Pero Samuel Eto'o, sin duda alguna, muy arriba de este rato. Totalmente. De hecho, venía repasando un poquito el top 10 que había hecho un periodista, que desde luego siempre tenemos que tener en cuenta. Julio Maldini punía a Samuel Eto'o, el número uno, en detrimento de... De George Weah. George Weah. A ver, si somos fríos, es decir, si nos ponemos a mirar qué ha hecho cada uno, si cojo la Wikipedia, Samuel Eto'o le pongo primero. Ahora bien, vamos al contexto y el libro muchas veces va a hablar de esto. Dejamos la superficie y vayamos a la raíz. George Weah jugando, Miguel, en la liga camerunesa hasta los 22 años. Es que abrió muchas puertas. A lo mejor sin George Weah, Samuel Eto'o no llega a ser reclutado tan pronto por el Real Madrid. Así es. Tener antes africanos, solamente había dos extracomunitarios por equipo. Gastarlo, gastarlo o invertirlo en un africano que no sé cómo me va a ir para un gran club, siempre es un problema. De un país desconocido, básicamente, en Europa. Sin tradición absoluta. Con una bandera parecida a Estados Unidos, pero sin... Con una historia muy curiosa y muy desgraciada. Exactamente. Demasiado mucha guerra civil. Él ha sufragado gastos de la selección. Ha pagado hospitales, colegios. Es presidente del país, con lo cual esto le va más arriba. Y el hijo de Roqueba, porque él cuando estaba jugando en Camerún con 22 años, Guy Lejois, que era el seleccionador de Camerún, un histórico seleccionador de países africanos, llama a Benguer y le dice, Oye, Arsène, hay un tío aquí jugando en la liga camerunesa que es un avión. O sea, fíchalo, ven a buscarlo y demás. Él vuela rumbo a Francia, ficha en el Mónaco. PSG espectacular. Milan, espectacular. Único balón de oro. Sí, sí. Con pasaporte africano. Por lo tanto, número frío. Me voy a Eto'o. Impacto en el continente. Impacto de fútbol africano. Me voy a George Weah. Importante este último apunte porque tenemos que sacar de la ecuación a Eusebio, que es nacido en Mozambique, así que podría haber entrado. Pero bueno, sabemos que por la geopolítica lo encuadramos en Portugal. Sí, hay que decir que del tema de Eusebio, Miguel, hay un mundial en el 66. Y en ese mundial los cupos de la FIFA eran medio cupo para África, medio cupo para Asia. Y en el 66 ya empezaban a descolonizarse todos los países de ese yugo occidental. Y en Kruma, que es el presidente del gobierno Ganes, dice, monta una revolución, monta un ciro y dice, aquí o nos dais un equipo africano al mundial o nadie participa en esta farsa. Y hubo un boicot africano, no fue ningún representante del continente negro a ese mundial. Y como no había equipos africanos, el único africano que había era el señor Eusebio Mozambiqueño, que defendía Portugal, uno de los mejores jugadores. Y de qué manera, por tanto, África se agarró a Eusebio como salvación para esa Copa del Mundo. Este es el top 5 del señor Alberto Ejogo. Solo una última pregunta. De los jugadores ahora en activo, ¿ves alguno con capacidad para meterse en este top 5? Porque yo creo que hay un par, a lo mejor uno, que sí. Yo creo que Sadio Mane está en él. Eso es. Hay tres jugadores africanos en la Premier que han compartido la bota de oro de la Premier, que son Aubameyang, Mohamed Salah y Sadio Mane. Y sí que creo que de los tres, los tres son buenísimos, el que está en esa curva ascendente, el que todavía va ganando registros con el paso de las semanas, es Sadio Mane. Y yo creo que Sadio Mane se sigue en este crecimiento sostenido, que eso está por ver. Si lo consigue el senegalés, por talento, por liderazgo, por no doblegarse, por ese carácter siempre que tiene. Por encarnar el fútbol africano. Eso es. Él es una encarnación pura y dura de la alegría, de no doblarme. El indomable se llama el libro y él es algo así. Por lo tanto, de los que hay ahora, creo que Sadio Mane, si sigue en esta línea, se puede meter. Estoy seguro que vosotros también vais a tener muchos nombres candidatos, muchos jugadores jovencísimos que también pueden ir entrando porque el fútbol africano sigue avanzando. Muchas gracias Alberto por animarte con este top 5. Y nosotros seguimos grabando vídeos más actuales porque realmente el fútbol africano no es que esté de moda porque ya lleva muchos años con nosotros y merece tratamiento. Así que chicos y chicas, no os olvidéis de suscribiros, de darle al like y de compartirlo. Y por supuesto, de activar la campanita porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol, el africano también, porque es indomable, nunca se acaba. ¡Gracias!